3 entradas, 3 entradas, nada más ¿Cómo dice? 3, 2, 1, tiempo como nauta si me encuentro en luna de pluton si era te encuentre en una de tus dons si me ganoye efecto por defectos de creacion me parte parte en la improvisacion y yo no hablo de austrodauta el planeta es mi pasion que pasa que vengo con cosas chistosas puedo matarte con art y cosas milagrosas que es un defecto, defecto de una creacion no se crea tan chistoso si tu eres una mariposa pero es el dios que me pasa a este pan el planeta es tu pasion por eso profanas a planeta chance si no encendiste la referencia en el clan no puedes hacerlo en el microfon oye patate miren que yo nada entendi pa mi tu dan es defecto tonto, para mi no hay efecto quien se quiera hablar de planetas intelectos lo unico que tienes es la tierra y la tratas hasta la mia es insecto insecto, porque en esto yo que si llevo los sentimientos del espar yo soy un espartano y dices que muero no son mi sino por los trescientos no se trabo el que pausa no es defecto sino que por tu mancha y con los míos como un cacao también te pasa a casa seguro y no te quito no te acercas 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 para que entiendas para que no te acercas no te acercas 3 2 1 vas allá hermano vamos vamos ¡Bye!